Hemos esperado un año y medio para la renovación del iPad Pro. El anterior nos sorprendió cuando lo sacaron con el procesador M1 y es el mismo de hecho que incluyen algunos de los MacBooks. Y ahora lo que han hecho ha sido repetir jugada con este nuevo iPad Pro, el modelo del 2022, que lo que lleva dentro es un M2. Bien, podría decirte muy rápidamente, el iPad Pro con M2 no supone un gran cambio respecto al anterior, sobre todo si ya tienes un modelo M1. Sin embargo, lo que he decidido hacer con esta review es no enfocarme tanto en los cambios de un año tras otro porque no creo que ese sea el público al que va dirigido, sino centrarme más hacia aquellas personas que están pensando en comprarse un iPad Pro por primera vez y también para todos aquellos que llevan pensando desde hace tiempo un ¿Puede ser el iPad Pro mi siguiente ordenador? Y justo ahí es a donde quiero ir. El diseño es idéntico a las generaciones anteriores. Tiene el cuerpo hecho en una única lámina de aluminio, como ellos llaman cuerpo unibody y en este caso es del color gris oscuro casi negro que tiene una tonalidad un poquito más oscura que la del año pasado, pero vamos, es muy difícil de percibir. Y también tiene este módulo de cámaras más grande que otros iPad y lo que nos encontramos en este módulo son básicamente el sensor gran angular, el super gran angular y el sensor LiDAR. También los cantos planos y cuatro altavoces situados en cada uno de los dos lados para crear ese sonido estéreo. Creo que en cuanto a diseño es complicado actualizar año tras año e ir reduciendo mucho más el diseño de este producto porque al final un iPad es lo que es, es un lienzo, es una pantalla sobre la que hacer cosas, sobre la que ver cosas y Apple durante bastantes años lo que ha ido haciendo es ir acercándose cada vez más a ese diseño todo pantalla. Como te digo no hay grandes cambios en el exterior y tampoco vemos una carga inalámbrica como se había rumoreado desde hace bastante tiempo. De momento eso no sucede, ya veremos si eso termina pasando en generaciones siguientes. Y bien, para mí el motivo de un iPad es la pantalla. Pero no solo de este iPad Pro, sino de cualquier iPad. Y en este caso, en la pantalla del iPad Pro de 12,9 pulgadas, lo que han hecho es poner una de las mejores pantallas que hay en el mercado. La tecnología que utiliza es tecnología microLED. Es decir, no es todavía una tecnología OLED. Eso ya veremos si lo terminan incluyendo en las próximas generaciones. Pero lo que logran con este microLED es apagar los píxeles de forma individual para ofrecer una calidad de los colores muy fiel y un alto rango dinámico. En definitiva, es una pantalla XDR. Que recuerda, las pantallas XDR son las mismas que pone Apple en sus paneles profesionales. Tienen una calibración profesional del color. Y esto lo que significa es que diseñadores gráficos, coloristas, que depende de la reproducción de los colores, su trabajo, van a poder fiarse de los colores que ven en la pantalla cuando retocan una foto antes de mandarle imprimir. O van a poder utilizar la pantalla para editar un vídeo y saber que efectivamente estos son los colores que va a ver la gente al final en sus dispositivos. Además, en este modelo que es el de 12,9 pulgadas, y cuidado, esto no aplica al modelo de 11 pulgadas. Como la pantalla es XDR, lo que han sacado es un nuevo modo que se llama modo de referencia. Que lo que hace es que te deja cambiar entre los diferentes aspectos de color, el XDR, el HDR, el SDR, y también otros formatos muy típicos que se usan, por ejemplo, en la grabación, para poder hacer correcciones de colores muy finas. Esto es especialmente interesante, sobre todo cuando se utiliza la pantalla de este iPad, como un monitor externo del Mac cuando estás editando y lo quieres utilizar, por ejemplo, como un monitor de referencia. Como te digo, la pantalla es una de las mejores pantallas que he visto, ya no solo en los dispositivos de Apple, sino en cualquier dispositivo. Y es una gozada escribir sobre ella, dibujar, ver contenido y trabajar en cosas del día a día, incluso aprovechando los 120 Hz, que es la tasa de refresco a la que llega. Y obvio, también es una gozada poder utilizarla para jugar a videojuegos. Una cosa además que han hecho con la pantalla y el Apple Pencil, es que, por ejemplo, cuando pasas por el Apple Pencil, por encima de los iconos del iPad, o por ejemplo en algunas aplicaciones de dibujo, es capaz no solo de detectar dónde se encuentra el cursor, sino también además poder darnos una previsualización, anticipar cómo va a quedar cuando pongamos el Apple Pencil sobre la pantalla. En aplicaciones como, por ejemplo, Procreate, es muy interesante porque esto lo que nos muestra es el resultado del pincel sobre el dibujo, incluso antes de que nos pongamos a dibujar también la mezcla de los colores. Esto de indicarnos la posición, yo la había visto, hacía bastante tiempo, en un Galaxy Note 4. Y me ha parecido muy interesante cómo ha evolucionado toda esta tecnología hasta llegar ahora, a este modo de previsualización. Y sobre todo la utilidad real que le pueden dar personas que se dedican a ilustrar, por ejemplo, con un iPad. Por cierto, ¿sabes lo que se ve increíble en este nuevo iPad? Pues bien, mi curso para creadores de contenido que acabo de lanzar. Ya que no tengo ningún sponsor en este vídeo, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que me lo patrocino yo solo. Si eres creador de contenidos que publica en YouTube, Instagram o incluso si quieres empezar, echa un ojo al link que te dejo en la descripción. He condensado en más de 6 horas de vídeo. Mira, ya que estamos con cosas técnicas y así como datos así un poquito más frikis, los vídeos están en HDR+, y si usas los AirPods Pro para verlos, te vas a llevar una sorpresa. Son las típicas cositas que me encanta incorporar. Bueno, pues he condensado en 6 horas y 42 lecciones los más de 6 años que llevo en esto de la creación de contenidos en YouTube. Y he querido ser súper transparente contigo. Hacer el curso que a mí me hubiese gustado haber visto cuando empecé en esto de la creación de contenidos. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción y sigo comentándote más cosas sobre este nuevo iPad Pro. Porque el motivo de ser de este nuevo iPad es el procesador, el M2. Y aquí tengo muchas cosas que contarte. También referías a la creación de contenido. Apple ya hizo eso de poner procesadores de ordenador tradicional, ¿vale? Entendido así, a sus iPads hacía tiempo. Y este año actualizan al M2. En términos generales no es un salto tan grande, es un poco más potente y a nivel gráfico también es un poquito más potente que el M1. Pero no lo vas a notar tanto en cosas que vayas a hacer en tu día a día. Las apps, sí, se van a abrir rápido, igual que ya sucedía con el M1. Todo va a funcionar de forma fluida, vas a poder abrir ventanas, pasar de un lado a otro. Hacer retoques en las fotos, exportarlas, cambiar capas, combinar capas. Editar vídeo, sí, puedes editar vídeo. Todo esto de una forma muy fluida. Pero lo interesante del M2 no es tanto lo que podemos hacer ahora, sino lo que está por venir. Me explico, porque cuando hablamos de tecnología y hablamos de promesas de futuro, pueden parecer como... Pero aquí hay cosas reales. Mira, más desarrolladores ahora se están animando a pasar sus programas de ordenador tradicional a lo que es el iPad. Primero porque la conversión es casi idéntica. Los procesadores que se utilizan en el Mac ahora son los mismos que nos encontramos en los iPads. Es decir, no tienen que hacer un trabajo extra de código. Y además pueden añadir funciones apoyadas por el input que supone una pantalla táctil. Dentro de no mucho va a salir una de las aplicaciones de edición de vídeo más famosas que se utilizan incluso en Hollywood. Y es DaVinci Resolve. Y viendo una demo, además de que es idéntico a la versión de ordenador de escritorio, funciona de forma muy fluida, cargando elementos, vídeos en 8K... En fin, una burrada. También tiene cosas nuevas con el Apple Pencil. Y eso me parece muy interesante. Y todo esto, todas estas novedades, en un dispositivo que es así de fino. Pero no solo DaVinci, sino programas como Photoshop, que ya está en su versión completa. AutoCAD, para arquitectos. Procreate, para artistas gráficos. Son programas que tradicionalmente necesitabas un ordenador en el sentido más tradicional de la palabra ordenador. Para poder moverlos y para poder utilizarlos. Y ahora lo que nos encontramos es que están aquí. Ya no hay un tienen que adaptar sus programas al iPad. No, no tienen que hacer una versión específica y reducida. Sino que son sus versiones normales. Y algunas veces, cuando los desarrolladores quieren ir un salto extra, pues lo que hacen es apoyarse en algunas novedades que les permite hacer una pantalla que es táctil y el Apple Pencil. El M2 efectivamente no es el salto tan grande que vimos respecto a cuando el iPad incorporó el M1. Y por eso, como te decía al principio, si tienes un iPad pero con un M1, pues quizás no te merezca la pena actualizar. Pero lo interesante de este M2 es el camino que estás sentando. Y es que el iPad es un equipo completo. Además de ser capaz de hacer flujos de trabajo directamente sobre él. Por ejemplo, podrías grabar vídeos en 4K en el iPad. Sé que es muy probable que no lo hagas y que prefieras utilizar una cámara profesional si estás yéndote hacia un iPad Pro. Y de hecho es que puedes utilizar tu cámara profesional, pasar tus clips, tus fotos, pasarlos directamente a través del Thunderbolt 4 que viene incorporado. Y que en todo esto puedas pasarlo al iPad y editarlo en cuestión de nada. Editar esas fotos en la pantalla XDR y después enviarlas desde el iPad utilizando la conectividad 5G desde cualquier parte. Y cuando llegues a casa y puedas conectarte al Wi-Fi, utilizar el Wi-Fi 6. Es más, conectarle el monitor externo, la pantalla y poder utilizar tu iPad como habías utilizado hasta ahora tu ordenador portátil tradicional. No sé, pero esto a mí es algo que me parece apasionante. El hecho de poder tener un equipo completo de trabajo en una superficie tan tan fina. Y con tantas formas diferentes de poder interactuar con este dispositivo. Sin embargo, el iPad Pro tiene un talón de Aquiles que es la batería. He logrado llegar a 6 horas de uso diario antes de ver la batería por debajo del 10%. En parte también te voy a contar un poco los dos factores en los que me he encontrado esto durante estos dos días preparando la review. Y es que el uso que le he dado principalmente ha sido en exterior, teniendo la luminosidad puesta a tope. Y esto también hace que la batería pues dure menos. También he utilizado programas un poquito más exigentes que son programas de dibujo, que es una de mis aficiones. Y luego está el Magic Keyboard que es la funda con teclado del iPad que a mí me parece casi un indispensable para este iPad. Y que tira de la batería del dispositivo por ejemplo para iluminar las teclas. Esta funda es la misma que ya vimos en generaciones anteriores del iPad y aunque no tiene la línea extra de las teclas de función que ha inaugurado el nuevo iPad normal. Me encanta como funciona directamente en sí a través de estos imanes fuertes que lo que hace es que esté el iPad suspendido sobre el propio teclado. A mí personalmente el diseño de esta funda me parece una fantasía. Además este iPad viene con la nueva versión de iPadOS 16 del que ya hice una preview hace unos cuantos meses cuando salió la beta. Y entre sus funciones una de mis favoritas es la de poder organizar las ventanas, que ellos lo han llamado Stage Manager. Y me parece que es especialmente útil sobre todo cuando tienes una pantalla así de grande y también cuando por ejemplo conectas el iPad a un monitor externo. Aún tienen cosas que mejorar con el Stage Manager, pero me parece muy interesante hacia dónde va y lo que puede llegar a suponer de cara a las futuras actualizaciones del iPad. Como has podido deducir por esta review, este iPad Pro me gusta mucho por lo que significa, por el rumbo que ha tomado Apple sobre este producto. Pero también hay una serie de cosas que me gustaría ver. Por ejemplo, la cámara frontal me gustaría que la colocasen en la parte superior en lugar de tenerlo en un lateral. También ya que estamos que aumenten un poquito la resolución de esta de cara a poder hacer unos zooms y unos facetimes con mejor calidad, sobre todo cuando las condiciones de luz no son tan buenas. Una carga de batería más rápida y ya que estamos también pues una mejor autonomía. Y por qué no, ya que estamos pidiendo una línea extra de teclas de función. Creo que como producto el iPad sabe muy bien dónde está. Ahora, iPadOS sé que para muchísima gente sigue siendo el motivo por el que no se terminan de animar del todo a dar el salto al iPad. Y lo entiendo, lo entiendo. Sigue viéndose como una versión reducida en algunos casos de macOS. Y aunque eso puede estar bien, por ejemplo, en iPads de entrada como el nuevo iPad que acabamos de ver, el de décima generación o incluso el mini. Y más que nada porque iPadOS, seamos sinceros, es más fácil de utilizar. En un iPad Pro en el que necesitas una versatilidad extrema, una capacidad de personalización avanzada. Más que nada porque va orientada a pros. Y una potencia de ordenador pero con la portabilidad de un dispositivo. Que seamos sinceros, es que es más fino que el propio Apple Pencil. Pues iPadOS sigue siendo ese peso que hace que el iPad Pro, sobre todo este modelo, siga viéndose como un ordenador con un precio elevado sobre el que hay que hacer ciertas concesiones a la hora de utilizarlo de forma pro. Me gusta el camino que está tomando Apple sobre el hardware del equipo del iPad. Creo que el hardware es una pasada. Bien por este M2. Bien por las apps como DaVinci Resolve, Photoshop y otras que son versiones completas. Pero quiero ver el momento en el que no tengamos que sorprendernos porque DaVinci, AutoCAD, Final Cut Pro, Logic Pro, estén en el iPad. Que no sea el motivo de aplauso, que no sea la excepción, sino que sea un... Obvio, ¿qué esperas, no? Al fin y al cabo, esto es un ordenador. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido sobre todo para entender mejor el producto, para entender mejor de qué es capaz este nuevo iPad Pro y sobre todo hacia dónde va el futuro de este dispositivo, al menos en su vertiente más pro, más orientada a profesionales. Como te digo, espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete por ahí abajo y también recuerda el curso de creadores, curso de creadores. Chao, chao. Chao, chao.